En el Centro de Santiago Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmuebles, expertos en intermediación inmobiliaria, tenemos al cliente para su propiedad. Visítenos en el Centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 Bajo, teléfono 981 590 152 o visite nuestra página web www.inmobiliariacresal.com Hola señoras y señores, nuestro invitado en el Centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 Bajo, teléfono 981 152 o visite nuestra página web www.inmobiliacresal.com El programa de hoy es don Julián Barrio Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela. De trato afable y cordial, Monseñor Julián Barrio Barrio irradia alegría cuando habla de Santiago de Compostela, de su catedral y de los peregrinos. Se siente compostelano, aunque no olvida sus orígenes, orígenes que también marcaron su personalidad y que recuerda con cariño al comentar orgulloso que nació en plena Castilla, en manganeses de la polvorosa Zamora, y estudió en el seminario de Astorga, donde llegó a la temprana edad de 11 años. Licenciado en teología por la Universidad Pontificia de Salamanca, también se doctoró en Historia Eclesiástica. Durante 22 años desarrolló su carrera sacerdotal en la diócesis de Astorga como docente, director y rector del seminario. El 31 de diciembre de 1992 es nombrado por el Papa Juan Pablo II, obispo titular de Sasabe, con la designación de auxiliar de Santiago de Compostela. Y es en la catedral de esta ciudad donde es consagrado obispo el 7 de febrero de 1993 y tres años después arzobispo, mediante una bula del Papa Juan Pablo II. Además de sus tareas episcopales ordinarias y de magisterio, como el tema jacobeo y la peregrinación a Santiago, le tocó organizar los Años Santos de 1999, 2004 y 2010. Pero de lo que más orgulloso se siente es de los múltiples apoyos a los proyectos de Cáritas y, sobre todo, del Centro de Acogida para Personas sin Hogar en la Compostelana Rúa de Carretas. Siempre pensando en quien más lo necesita, sin duda, se puede decir que Monseñor Barrio es un hombre de la Iglesia que hace Iglesia con una gran bondad. Monseñor, bienvenido a Querido Mundo. Muchas gracias. Usted nació en una pequeña localidad zamorana, Manganeses de la Polvorosa, pero su vida estuvo muy vinculada a Ciudad Astorga, en la que no se lo vio sobre la etapa formativa, sino también una dilatada e importante actividad docente. ¿Cómo recuerda aquellos años? Pues, ciertamente, yo suelo decir que de la genealogía, geografía e historia de mi vida y de mi fe forman parte, precisamente, mi pueblo, Manganeses de la Polvorosa, y dentro de él, lógicamente, mi familia. Pero ha tenido una importancia muy significativa Astorga, posteriormente Salamanca, Roma y, lógicamente, Santiago. De Astorga conservó los mejores recuerdos, en el sentido de que yo allí me formé en unos primeros años y, posteriormente, ya tuve la posibilidad, después, de ser rector del seminario de Astorga, durante largos años, hasta que fui nombrado obispo auxiliar de Santiago. Los recuerdos, para mí, pues, son muy entrañables y, lógicamente, pues, muy positivos, sí. Usted es doctor en Historia de la Iglesia por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, donde obtuvo, además, la medalla de oro por el trabajo de investigación, que creo que era sobre un arzobispo, sobre un obispo de Astorga, ¿no? Don Félix Torres Amar. También fue becario del Instituto Histórico Español. ¿Qué impresiones guarda la ciudad eterna? Realmente, bueno, yo había estado en Salamanca y de Salamanca conservo un gratísimo recuerdo. Pero, claro, Roma era la apertura a un horizonte, yo digo, sin límites, no solamente en el ámbito eclesial, sino también en el ámbito cultural. Y, para mí, fueron unos años en los que pude percibir que, lógicamente, todo punto de llegada para uno siempre es un punto de partida. Y esto, de manera especial, lo pude percibir en la ciudad eterna, en Roma. Se han cumplido 25 años de saludación episcopal. ¿Qué momentos destacaría en este periodo como más relevante? Claro, son, por así decirlo, no pocos años. Podríamos hacer referencia a tantas y tantas realidades que yo he tenido el gozo, la satisfacción y, por supuesto, también, muchas veces, la preocupación de vivir aquí, en esta archidiócese de Santiago de Compostela. Realmente, yo iniciaba en mi pontificado con la preocupación de acercar a los diocesanos lo más posible a la palabra de Dios y a la Eucaristía. Y eso lo puse de relieve en la primera carta pastoral que escribí y, después, también, en el Congreso Eucarístico Diocesano que tuvimos aquí en nuestra diócese. Después, en el día a día, la preocupación mía no ha sido otra que querer amar a los diocesanos. Y, lógicamente, yo puedo decir que he encontrado la respuesta en ellos, en la colaboración que he tenido, yo diría, cuando no solo la he necesitado, sino también cuando ellos, de alguna forma, entendían que podían ofrecérmela. Y esto, para mí, ha sido un motivo de gran satisfacción, como lo fue, lógicamente, la venida de Benedicto XVI en el año santo del 2010. Sí, pues usted ha vivido tres años santos. Sí, yo he vivido, pues comencé como obispo auxiliar en el 93, y ya después, en el 99, ya como arzobispo, en el 2004, y en el 2010, y ahora, si Dios quiere... Y en el próximo, en el 2021, ¿no? En el 2021, sí. Bueno, usted es arzobispo de una ciudad que le ha demostrado su cariño, nombrándole hijo adoptivo y otorgándole la medida de oro de la ciudad. ¿Cómo cree el cambio de Santiago de Compostela a lo largo de estos 25 años? Pues, realmente, la experiencia que yo tengo y que he percibido es que la peregrinación, por así decirlo, ha empezado a tener una dimensión espiritual muy significativa, que era una de las preocupaciones mías a la hora de acompañar a los peregrinos. De hecho, las pastorales que yo he publicado, sobre todo en los años santos, la preocupación mía no fue otra que acompañar a los peregrinos para que trataran de descubrir esa dimensión espiritual de la peregrinación. El peregrino no es un turista. El peregrino es un transmisor de saberes y un peregrino de lo sagrado. Y yo creo que esto es lo que da razón y sentido a tantos y tantos peregrinos que llegan a venerar la tumba del apóstol, a encontrarse con la tradición apostólica, que es la que fundamenta nuestra fe. Ahí tenemos que seguir trabajando, porque, como antes le decía, todo punto de llegada siempre es un punto de partida. Y estoy seguro que todavía nos queda mucho que hacer en esa acogida espiritual de los peregrinos aquí en esta ciudad del apóstol. La Iglesia desarrolla la labor social. ¿Qué actividad realiza el Archidiócesis de Santiago en este sentido? Claro, es que hoy más que nunca, yo creo que siempre la ha tenido, ha tenido esa dimensión social y nuestra fe. Pero hoy de manera especial tenemos que tratar de descubrir esa dimensión, sobre todo tomando conciencia de que el amor a Dios siempre nos lleva a amar a los demás. Y difícilmente podemos decir que amamos a Dios si no amamos a los demás. Y a los demás hay que amarles tal como son, y en las circunstancias en que se encuentran. Y buscando siempre ayudarles a la hora de dar respuesta, no solamente a sus necesidades espirituales, sino también materiales. En este sentido yo me siento muy orgulloso de la labor que está realizando Cáritas, por ejemplo. Me siento orgulloso también de la posibilidad de haberle podido ofrecer a los sin techo una casa en la ciudad. Son pequeños detalles, si quiere, porque evidentemente es mucho lo que nos queda por hacer. Pero en todo caso, lo que sí, yo creo que son signo de esa preocupación que para nosotros, que nosotros hemos de tener como cristianos, como creyentes, como seguidores de Jesús, con todas aquellas personas que puedan necesitarnos. Usted ha realizado multitud de viajes por Europa y otros continentes, algunos a pesar de alejados como Australia y Argentina. ¿Qué lugares le han impresionado más? La verdad es que yo he tenido la experiencia de que cuando he ido a países aquí, como en Europa, como después en América, en Australia, he estado en Argentina, en Venezuela, en México, yo siempre vengo con la sensación de que he aprendido mucho más de lo que realmente yo he podido ofrecer cuando me han pedido una conferencia o una celebración de una eucaristía. La impresión que siempre he tenido es que yo he recibido siempre mucho más de aquello que he podido dar. A mí me impresionó gratísimamente la celebración que tuvimos del Día de Galicia en Buenos Aires. Tuvimos la misa en la catedral. Fue un gozo poder encontrarme con tantas y tantas personas que realmente vi que sentían profundamente lo que es la galeguidad. Es decir, para mí fue algo que me emocionó y fue un día que yo no olvidaré fácilmente. Bueno, y ya para finalizar, ¿qué sintió cuando vio el Porto de Galoria restaurado? Bueno, como decimos aquí, queda uno abrayado. Sí, ciertamente. Y lo que pensé es sobre todo, porque nosotros, claro, vemos ahora algo que nos lleva a pensar lo que pudo ser el Porto de Galoria inicialmente para aquellos peregrinos que llegaban a la ciudad del apóstol. La sensación mía es, Dios mío, qué impresión tendrían aquellos peregrinos que, fatigados, cansados, llegaban a la catedral de Santiago y lo primero que se encontraban era el Pórtico de la Gloria. Para ellos, sin duda alguna, era como esa satisfacción que todo peregrino podía necesitar y que tenía de encontrarse para decir, bueno, ha merecido la pena la peregrinación que he hecho, porque sé que esta peregrinación, metáfora de lo que es la peregrinación de nuestra vida, nos va a llevar, pues, efectivamente a gozar de ese Pórtico real de la Gloria cuando el Señor nos haga la llamada definitiva. La verdad que la impresión es esa que está uno en la Gloria. Sí, realmente es estar en la Gloria, es decir, porque ahora nos admira y ciertamente para nosotros es una gran satisfacción él, pero lo que pudo ser nos lo imaginamos, pero tenemos que pensar que hubo peregrinos que lo vivieron y lo vieron tal como nosotros ahora nos imaginamos. Bueno, pues, consellor, muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotros. Muchas gracias, ha sido para mí un placer poder tener este encuentro y aprovecho para saludar cordialmente a todos los que sigan Correo Televisión. Gracias. En el programa de hoy visitaremos la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro es la iglesia más grande de toda la cristiandad y una de las cuatro basílicas mayores de la ciudad de Roma, junto a Santa María la Mayor, San Pablo de los Tramuros y la Archiva Basílica de San Juan de Letrán, que es la catedral de la diócesis romana. Se encuentra en la ciudad del Vaticano, en un lugar ocupado por una antigua necrópolis en la que fue enterrado el príncipe de los apóstoles, San Pedro. En el año 330 de nuestra era, el emperador Constantino edificó sobre la tumba de San Pedro una gran basílica que se ha reemplazada entre los siglos XVI y XVII por la actual. La decisión de sustituir la basílica constantiniana la tomó el papa Julio II ante las dificultades de su conservación, encargando la realización del nuevo proyecto a Bramante, quien por aquel entonces era el arquitecto pontificio. Bramante diseñó un templo de cruz griega, con cuatro torres en las esquinas, cubierto por una cúpula central, que se apoyaba sobre un tambor con ventanas y cuatro pequeñas cúpulas laterales. La primera piedra del edificio se colocó en el año 1506 por Julio II, pero cuando murió Bramante en 1514 apenas estaban realizados los cuatro grandes pilares que debían sostener la cúpula. El papa León X, sucesor de Julio II, encargó la continuación de las obras a Rafael, quien respetando el realizado por Bramante modificó el proyecto, tendiendo hacia un edificio de cruz latina. Muerto Rafael, prosiguió los trabajos, su ayudante, Antonio da Sangalo, quien regresó a la planta de cruz griega. Durante años, acontecimientos históricos graves, como el saco de Roma por las tropas imperiales españolas en 1527, e indecisiones en la realización de las obras, paralizaron los trabajos de construcción, que serán reanudados durante el papado de Pablo III, quien encomendó la dirección del proyecto a Miguel Ángel, concediéndole la facultad de poder modificarlo. Miguel Ángel, que trabajó en la Basílica los últimos 17 años de su vida, sin querer ninguna retribución, respetará el diseño de Bramante, salvo pequeñas modificaciones impuestas por problemas estructurales. A pesar de las dificultades de todo tipo, a la muerte del general artista, en 1564 la edificación está ya muy avanzada y la cúpula central de 42 metros de diámetro casi culminada. Sin embargo, la configuración actual de la Basílica no es obra de Miguel Ángel, sino de Maderno. Él introducirá la cruz latina, añadiendo al edificio tres crujías, y también realizará el diseño longitudinal de la fachada, evitando una altura excesiva, con el fin de mantener la cúpula como el elemento dominante del conjunto, tal como lo había concebido Miguel Ángel. Al fin, en 1626, la Basílica se dio por concluida, siendo consagrada ese mismo año por el Papa Urbano VIII. Evidentemente, la grandiosidad del templo se acrecienta con la Plaza de San Pedro y la Colonnata, que la rodea, ambas realizadas por Bernini a instancias de Alejandro VII. Se trata de un inmenso atrio con el obelisco del Circo de Calígula en el centro. La Basílica de San Pedro fue declarada patrimonio de la Nomenade por la Unesco en 1984. Gracias por su atención y hasta el próximo programa.